Los 5 mejores gorros de invierno para niños. Recientemente compré el gorro de Punto Eono en Amazon, y tengo que decir que estoy muy contenta con mi compra. Es muy suave y cálido, lo que lo hace perfecto para los fríos días de invierno. Además, tiene un diseño unisex que puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres, lo que lo hace muy versátil. Me gusta su estilo sencillo pero moderno, y lo mejor de todo es que fue una buena relación calidad-precio. Definitivamente recomendaría este gorro a cualquiera que busque un accesorio de invierno cómodo y atractivo. Estoy enamorado de mi gorra dinosaurio Swift Robert de Gurin Bross. Su diseño con un dinosaurio en la parte frontal es súper cool y llamativo. La calidad del material sintético es excelente, y la gorra es cómoda de llevar. Además, se ajusta perfectamente a mi cabeza gracias a su cierre ajustable en la parte posterior. La uso en cualquier momento del día, desde salir a correr hasta ir a una reunión informal con amigos. Definitivamente, recomiendo esta gorra a todos los amantes de los sombreros y gorras. Es un must-have en cualquier guardarropa masculino. Este conjunto de bufanda y gorro de chechuri es una maravilla. Su diseño unisex es perfecto para cualquier niño o niña, y el pompón es adorable. El tejido es cálido y suave, lo que mantendrá a mi bebé caliente durante el invierno. Me encanta el cuello redondo de la bufanda, que provoca que no se fruncido. La relación calidad-precio es excelente, y definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque un conjunto atractivo y asequible para sus hijos. Compré el gorro de invierno Xiao Wan para mi hija de 2 años y me encanta. Es muy suave y cálido, perfecto para los días fríos. Lo he lavado varias veces y permanece en perfecto estado. El tamaño es ajustable, por lo que lo usará por muchos años. Además, tiene diseños muy elegantes y modernos, haciendo que mi pequeña se vea tan linda. Definitivamente recomendaría este gorro para cualquier niño o niña pequeña. Es una gran compra. Me encanta este gorro Vini de lana merino con forro polar de Danish Endurance. Es tan suave y cómodo que nunca quiero quitármelo. El forro polar mantiene mi cabeza y orejas calientes en días fríos, mientras que el diseño de punto clásico es perfecto para usar con cualquier outfit. Además, también es resistente al agua, lo que es genial para días lluviosos. Lo compré para mi hijo y ahora también quiero uno para mí. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que busque un gorro elegante y práctico. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.